y estamos aquí en otra de las aventuras de dylan aventura saluda dylan en donde nos encontramos a ver adivina el parque la de la rock rotonda y que hay aquí hay puros triciclos motos vespa y nada más y pura caminería y con quiénes andas y con quiénes andas indica preséntalas el tío chabelo quien más y la tía la tía chabela la tía chabela exacto hola tía chabela otra vez no pues si ya pagaste por gusto mira mira cómo hacer la guayave vamos a ver qué es eso de allá dylan mira vamos a ver allá voy a poner pausa y nos vemos donde estamos ya viene a dónde vamos hacia dónde vamos vamos a hacer el otro juego de de cortinas de agua y eso está al fondo a una moto a la moto vespa vamos ya mismo ok corre sigue ahora vas a probar si podrás yo creo que no puedes ya vemos al algodón anda llamar al algodón anda dylan aventura llama el algodón ya pero llama el almidón que compraste de que es algo de algodón con azúcar o algodón de azúcar mira yo tengo el de spider-man y tú tienes cuál es ese a la de coco bueno sigamos buscamos allá está tu familia corre corre allá están allá están allá a esa bicicleta la van a dejar allá y ya viene llegaron la mamá de las chabelas la mamá de las chabelas Nadie la saca sino su huarte El único yerno más querido A ver dile, ande a permiso, vamos a tomar la foto A ver, sonrían Acá, uno, dos, tres Muy bien Adiós